En primer lugar, yo puse este mapa para que miremos un poco esa península Arabia, donde esa Arabia Saudita parece tan importante y en realidad es un desierto, ¿no? Hay que mirarlo en una fotografía aérea para ver que todo, arreglo casi todo, y cómo en casi todos sus extremos tenemos conflictos, en el extremo sur con Yemen y en el extremo norte con Siria, lo tuvimos con Irak, y lo tenemos con Palestina e Israel, ¿verdad? Es decir, una geografía que es el corazón de los conflictos, diría yo, hoy. Si dejamos de lado la dificultad que nos presenta Babyface de Nueva Corea, ¿verdad? Cuando miramos lo que fue post-primavera árabe, la extensión de la llamada Yihad, es decir, la guerra desatada básicamente por los unistas en contra de sus gobernantes, que como bien dijo el rector Santander antes, tenía esto, en algunos casos, características de liberación de viejos gobernantes por mucho tiempo. Pero lo cierto es que aquí tienen ustedes bien en Colorado los lugares donde se extendió con mayor violencia, con mayor violencia, pero donde se extendió este conflicto. Y como ven, aquí está muy claro que Arabia Saudita no aparece como infectada, pero sin embargo, si estuvieran cerca de Damasco sabrían que de Yemen le llegan los misiles que lanzan los judíes y esto significa que también están ellos en conflicto. Y han tenido también como lugar de descanso algunas de las formaciones combatientes. Este es el Instituto de la Guerra, se suele colocar un mapa de Siria donde intenta mostrar cómo es el control territorial. Si ustedes este mismo mapa lo hubieran visto hace dos años atrás, hubiera sido totalmente diferente. Para mostrar aquí, digamos, que la parte noroeste que está aquí, en un lía más oscuro, es la parte que se presume, controlan, o más allá tienen fuerzas ocupantes, el Kurdistán, es decir, los kurdos. La parte que está con Rosa, aquí, que va desde Damasco, ¿verdad?, aquí abajo y toma todo ese camino y que significa haber recuperado prácticamente más de dos tercios, diría yo, de la superficie, corresponde al gobierno sirio, ¿verdad? Ahora, como ven, los espacios en blanco son en general desiertos, lo que están pintados de color son las grandes autopistas que controlan el espacio. Hay un pequeño reducto, que quizás en otra, aquí quizás está más, está simplificado, no quiere decir que sea mejor, sino simplificado. Ahora, esta es la parte que, digamos, está en Kurdistán, en esta parte, bueno, todo lo que está en amarillo es lo que gobierna, controla el gobierno sirio, ¿verdad?, y hay un reducto, aquí están los turcos, controlan los turcos, y en este pedazo, que es Irlin, es donde están presionados a colocarse porque hubo una serie de acciones, acuerdos para la relocalización y desarme, diría yo, por lo menos, disminución del conflicto, de muchos de los grupos armados que estaban combatiendo en Siria. Yo no tengo un número exacto, pero ahí he visto números que dicen 60 grupos, 70 grupos, no sé exactamente cuántos son, pero sí sé que son muchos los que han participado, y todos con diferentes líderes, con lo cual cuando nos preguntamos por qué Occidente deja, no quiere meterse en el futuro de Siria directamente, porque realmente no existe una alternativa, no hay un grupo sunita que tenga un líder que sea capaz de reunir al resto de los grupos sunitas, sino que por el contrario, se pelean entre ellos, y este conflicto hace que la única posibilidad de estabilidad para Siria sea la continuidad del gobierno actual. Esa es la razón básica por la cual el ex canciller Tillerson dijo en la visita a Siria que las negociaciones con los grupos rebeldes se las dejaba la Rusia, que las había iniciado años atrás y las sigue manteniendo, y no las Naciones Unidas, que la había intentado hacer en Ginebra, pero habían fracasado después de varios intentos. Entonces, en esta situación actual, aquí mirando un poco el sudoeste de Siria, quería mostrarles que esta puntita que está aquí es un reducto que se dice que tiene todavía restos del Estado Islámico, Daesh. El resto no es así. Bueno, cuando hablamos de los que actúan en este conflicto, es necesario, primero, identificar los actores. ¿Quiénes son los actores que están metidos en este conflicto? Evidentemente, el sufriente, el destrozado, el que está totalmente destruido en su infraestructura y con cientos de miles de muertos, millones de desplazados y de refugiados, es Siria. Ese es el campo de batalla. Pero sobre ese campo, tenemos nosotros que pensar que actúan, en principio, algunas potencias locales. La primera y más importante es Irán. Irán, como bien se dijo aquí, heredera del Imperio Persa, desde Tarío, siglo, que yo recuerdo, perdón, yo no soy muy lúcido en esto de historia, hasta 1625 también, cuando conquistan Antioquía, desde el Imperio Romano, siempre tuvo Persia esa idea de llegar al Mediterráneo. Entonces, la idea persa, original, histórica, consecuente, permanente, ha sido establecer un largo puente entre Teherán, Bagdad, Damasco y Beirut. De tal forma que, uniendo estas, cito a los capitales, pero la realidad es un puente que busca llegar desde la ubicación de Irán, Persia, hasta los límites del Mediterráneo. Y lo hace, en base a, también, a proximidades religiosas, como son 60 y pico por ciento de la población iraquí, es shiita, más del 65 por ciento en Irán, es shiita, la importante presencia shiita en el Líbano, más o menos alrededor del 50 por ciento. Todo esto crea un ambiente que permite pensar en hermanar o, digamos, organizar este puente que el Imperio imaginaba. Fuera de Irán, la otra potencia presente en la región, es Turquía. Turquía, que era secular desde Atatur, ¿verdad?, pero que ha empezado a dejar de ser, ¿no? Yo recuerdo mis pocas visitas a Turquía cuando me explicaron que ningún funcionario del gobierno podía usar bigote, yo dije, sonamos, y barbas menos, y que las mujeres no podían cubrirse la cabeza. Yo decía, bueno, todo esto para los funcionarios públicos y para los militares, por supuesto, ¿no? Bueno, esto ha cambiado radicalmente, no porque el Partido Radical está allá, sino simplemente porque ha cambiado, y ha cambiado de forma sensible. Y el Premier Erdogan ha mostrado claramente sus intenciones de hacer valer su influencia más allá del territorio actual. No digo que se inspira en el Imperio Otomano, pero que tiene ciertas aspiraciones de incrementar su influencia en la región, es muy claro. Una de las acciones que hacen los políticos en general cuando tienen dificultades en políticas internas, es buscar un enemigo externo. Esto lo sabemos todos, los militares más que otros, porque a veces nos vemos involucrados en el tema, pero está claro que cuando el amigo Maduro dice que lo está por invadir Estados Unidos, está claramente buscando que la población que sufre prefiere estar unida ante la posibilidad de un ataque. Bueno, para Turquía los kurdos son ese ataque externo. No solamente el partido kurdo dentro de Turquía, sino también los que están en lo que debía haber sido, si se hubiera cumplido con la ley de la división de tierra, al terminar la Primera Guerra Mundial, el Kurdistán. Ustedes saben que el pueblo kurdo está dividido en tres países. La mayoría están ubicados en Brasilia, Irak y algo de Turquía. Este enemigo kurdo, que ha tenido unos grupos que formaban parte del Kurdistán, que han cometido actos ilegales como actos de terrorismo dentro de Turquía en el pasado, esto le da la excusa clara como para intervenir sobre un territorio soberano sirio. Es decir, ¿qué hacen los turcos en Siria? ¿Por qué vamos a permitir que se metan dentro de los territorios de los de ellos? Bueno, se han metido en ese mapa que les mostraba yo antes, allí arriba, en lo que es la… Bueno, hay una parte marroncita que está ahí arriba, que es el ingreso de los turcos en territorio sirio. Verde, verde, verdecito es… perdón, la etónica. Bueno, ese verdecito entonces es la presencia de los turcos en Siria. Bueno, además de Turquía entonces que tiene este problema con los kurdos, Turquía también tiene un problema. No quisiera que Irán, una nación de más de 80 millones de habitantes, tenemos que poner en consejo, ¿cuántos son los turcos? 70 y pico, 79 por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cuántos son los iraníes? 81, 82. Todos los demás son menos, ¿no? Sí, ya no me acuerdo, pero antes de la guerra eran 22, 23 millones de habitantes, ¿verdad? Bueno, el hecho es que Turquía no quisiera tener en su frontera sur, es decir, sobre Siria, la presencia de Irán, que además de no ser surita como los turcos, mayoritariamente, tiene una visión del mundo distinta y son quienes pretenden discutir la mayor influencia regional con Arabia Saudita, su otro enemigo. Entonces, importante la presencia de Turquía, no solamente metiéndose en Siria, sino que además, no quiere dejar que Irán esté en Siria porque es un competidor, en alguna forma, de la influencia regional. Otra nación que interviene, que es un actor importante, es Arabia Saudita. Arabia Saudita no es el Vaticano de los suritas, porque los suritas no tienen un régimen jerárquico religioso, pero sí tiene dos de los lugares sagrados más importantes para los suritas y eso hace que tengan un liderazgo particular sobre la religión. Ellos son el principal opositor al Irán teocrático. Quizás si el Irán fuera no teocrático no sería nada así, pero siendo teocrático es su principal enemigo. Mucho más que Israel, aquí tuvimos presente un periodista iraní que nos dijo, no se equivoquen, Irán dice que su peor enemigo es Israel porque los iraníes no son árabes, son persas. Y para lograr que los árabes los acompañen de alguna forma en su intento de hegemonía regional, necesitan por lo menos tener un enemigo común. Teniendo un enemigo común, los árabes olvidan que ellos son persas y los acompañan en su liderazgo. Pero el verdadero enemigo, nos dijo este ciudadano iraní, es árabe sordita, para allá. Porque es el que representa la mayoría del credo islámico. En el momento de ustedes saben, el 85% de los musulmanes del mundo son sunitas. Y el 15% más o menos es shirita o de otras creencias, de otras derivaciones. Entonces hemos visto actores. Hemos visto a Irán, hemos visto a Turquía, hemos visto, por supuesto, a Siria, que es el que sufre, pero además está la vía saudita. Y además está Israel. Aquí se nombró bien, claramente. La presencia de Irán en el territorio sirio es inaceptable para Israel. Cuando nos enseñaban nosotros la estrategia nuclear, nos decían que la estrategia nuclear tenía dos tipos de jugadores. Los que podían jugar al second strike, al segundo golpe, y los que no podían jugar al segundo golpe. Es decir, Obama pudo decirle al mundo, Estados Unidos nunca va a ser el primer golpe nuclear. Porque, claro, primero tiene tantos hilos nucleares en su territorio, que difícilmente ningún solo agame nuclear perdiera toda su capacidad de represalia. Pero además tiene todos los submarinos nucleares, y además tiene los carriers, los portaaviones, con aviones que tienen capacidad de nuclear, y además tiene armas nucleares en otros países. Por mucho tiempo tuvo armas nucleares en Turquía, en aviones, porque Turquía es aliada de la OTAN, ¿verdad? Entonces, hay países como China, como Rusia, como Estados Unidos, que pueden darse el lujo de tener un segundo golpe nuclear. Es decir, aceptar un golpe nuclear y tener capacidad de represalia. Pero hay países que no tienen esa capacidad. Y en particular, y no por la fortaleza o la cantidad de armas que tengan, sino por la dimensión de su Estado. Y ese es el caso de Israel. La superficie de Israel es lo suficientemente chica como para que una solo ataque nuclear le cause daños irreparables. Perdón, más chica que Tucumán. No, más chica que Tucumán. Exacto, más chica que Tucumán. Veinte mil y pico de mil kilómetros cuadrados es la superficie de Israel. Lo que estamos diciendo entonces es que, para Israel, la presencia de Irán en Siria, con bases en Siria, con establecimiento de misiles, lanzadores de misiles en Siria, cosa que no existe, pero que puede construir el general, de existir, significa una amenaza insoportable. Y esto hace que constantemente estén mirando dónde se está estableciendo Siria y tratando de evitar que esa presencia crezca y se haga más fuerte. Y nombramos esos países, y ahora queremos nombrar las potencias que están involucradas, Estados Unidos y Rusia. Por lo menos dos, pues también Francia, inicialmente, ustedes saben que Francia fue colonizadora de Siria en el pasado, y esta presencia colonial en el pasado, hace que Francia también tuviera intereses al principio de la primavera árabe. Y estos intereses se manifestaron en darle al vergo al supuesto gobierno sirio en exilio, o apoyo a un consejo nacional sirio, etc., ¿no? Y luego con armas también a los surinitas, que estaban en diversos grupos. Pero Estados Unidos y Rusia son las dos potencias más importantes que están jugando. Como bien se dijo aquí, Rusia, que es un país que tiene problemas de mares fríos, puertos congelados, no tiene suficientes puertos para su flota, como para poder salir a defenderse o atacar a los países de la OTAN u otros países, sobre todo de Europa. Por eso ocuparon en Ucrania la Crimea, porque ahí está el puerto de Sebastopol, el puerto de su base, de su escuadra de guerra del Mar del Norte. Y por eso están presentes en forma tan importante en Siria, porque tienen esta base, la base de Tartus, que es la única base rusa en el Mediterráneo. Esto significa para Rusia la posibilidad de desplegar una flota completa sobre ese puerto y utilizarla en el Mediterráneo, cosa que no podría ser si no la tuviera. Tiene siete bases en puertos navales rusia, de los cuales solamente tres o cuatro son de utilidad todo el año. Está en el puerto de Baltic, que está al lado de San Petersburgo, es otro que se puede usar casi todo el año. Pero digamos que estas son importantísimas razones para que Rusia esté presente. Además de esta base de Tartus, aquí tenemos imágenes de los barcos que estaban funcionando, durante el conflicto que hubo entre los grupos rebeldes contra el gobierno sirio y Siria y Rusia en su apoyo, Moscú estaba demorando demasiado y gastando demasiado dinero en sus vuelos desde Moscú hacia Siria. Consecuentemente, solicitó y construyó una base, la base FEMIN, ¿no? que es una base importantísima porque le permite tener desplegado todo el material aéreo del bombardeo y de ataque de caza en un mismo lugar y manejar desde allí todo el apoyo aéreo terrestre de sus fuerzas y de las fuerzas sirias que estaban combatiendo. Entonces, Rusia tiene una importantísima razón para estar en Siria y importantísima razón para defender sus intereses en Siria. Y en esta situación ha encontrado en Irán un apoyo, digamos una comunidad de enemigos, comunidad de enemigos. Ser enemigo de mi enemigo no quiere decir ser mi amigo, es simplemente ser el enemigo de mi enemigo. Porque a Rusia no le interesa que Irán se quede en Siria. Y esto lo ha dicho el canciller ruso hace poquito, diciendo todos los países extranjeros se deben retirar de Siria. Menos yo. Eso no lo dijo, pero ha dicho que se entiende, ¿no? Se tiene que ir a Estados Unidos, se tiene que ir a Irán, se tiene que ir a los turcos, pero no se tiene que ir a los rusos. Eso no lo dijo, pero quedó implícito en sus desgraciados. Aquí yo había hecho una lista, pero no tiene importancia, los más importantes grupos rebeldes que estaban combatiendo en Siria. Algunos son más importantes que otros. Este, Jabhat al-Sham, es el anterior Jabhat al-Nurra. Jabhat al-Nurra es una subdivisión del comienzo del Estado Islámico. El Estado Islámico, cuando la represalia norteamericana en el año 2009 empieza a ser muy efectiva, se escapa de Irak y se va a Siria. Y en Siria, como afiliado de Al-Qaeda, crea esta organización, Jabhat al-Nurra. Pretende luego, cuando se van los norteamericanos en el 2011, vuelve a Irak para seguir convertiendo en Irak. Aquí pretende que esta organización que había creado al-Nurra le dependa. Y al-Nurra se niega a dependerlo y ratifica su afiliación al-Qaeda. Con el paso del tiempo, acusado de empata terrorista y todas las cosas que había hecho, pretende borrar un poco ese pasado terrorista y cambia de nombre y pasa a la marse al-Sham. Y tratando de mejorar un poco su imagen y, en alguna forma, servir de liderazgo a otros grupos menores que estaban quedando sin cabeza. Sigue siendo un grupo muy importante, ¿no? Bueno, y otros más no tienen importancia, no vamos a preguntarles algo necesario. Yo mencioné GESVOLAR, ¿no? GESVOLAR es una organización que, según su comandante en el Líbano, ha reconocido ser financiada, armada y abastecida por Irán. Esto está en declaraciones en periódicos europeos y norteamericanos y también locales. Es decir que, a todas luces, reconocen que ESA es el apoyo más grande de ellos. GESVOLAR tiene más o menos unos 21.000 hombres permanentes. Efectivos dicen hasta 45.000 cuando activa a todos los que están en la reserva, pero efectivos permanentes de 21.000. Y más o menos tiene 5.000 hombres en Siria. Estos son datos estimativos. Nadie nos ha contado bien. No sé si alguno puede hacer una cuenta mejor. Pero esto es lo que dicen las agencias de informaciones. Ha sufrido bajas, mis 500 hombres en Siria. Este grupo GESVOLAR es un grupo habituado al combate irregular. No al combate convencional. Si ustedes ven un ejército con tanques, con artillería, con ingenieros, con aviación, eso no es GESVOLAR. GESVOLAR es una formación de infantería, pero de fuerzas especiales. Es decir, habituada al combate urbano, habituada al combate en pequeñas fracciones, con mucha libertad, sin control, sin frentes. La operación de GESVOLAR en Siria fue muy, muy importante para el gobierno sirio porque le permitió dar los primeros golpes fuertes al Estado Islámico y a las otras organizaciones rebeldes. Y le permitió avanzar en la reconquista de su territorio. Así que, en gran medida, esta es una deuda real que tiene el gobierno sirio para con GESVOLAR. Deuda que se cobrará en su momento. Ahí tienen ustedes, ese es el líder de GESVOLAR. Israel, ya lo mencionamos, tiene un temor muy alto al alcance de los misiles y cohetes que tiene GESVOLAR y que IAM le provee sobre su territorio. Aquí hay unos números de efectivos que tienen mayor importancia. Esto es Turquía, esta es una imagen de Siria. Estos son los misiles balísticos de Israel. Israel tiene, para defenderse, ha hecho un desarrollo propio. Estos son misiles balísticos que tienen, desde el más chiquito, el Jericó I, el Jericó III, han ido creciendo en alcance. Desde el Líbano, todos los misiles que tienen los iraníes en Líbano o que pueden tener en la misma Siria, llegan a todo Israel. Los GESVOLAR pueden tirar desde el Líbano, de cualquier lugar, y pegar a Israel. Lo mismo pasa de Sur de Siria. Estas son las fuerzas de Turquía. Usted puede ser muy grande, una fuerza importante, quizá la más grande de la región. Pero sin mucha experiencia de combate. Y esta es una cosa particular. Así como el ejército iraquí después de combatir ocho años contra Irán había logrado tener fuerzas con experiencia de guerra, e Irán también las tiene, sobre todo la Guardia Republicana. Turquía no la tiene. Y esto nada más como para darles una imagen de lo que es la pobre Siria. Para que los que tuvimos alguna vez la oportunidad de visitarla, saber que esto es lo que queda después de los bombardeos y ataques. Es muy triste. Bueno, hasta aquí llegamos. Nada más. Gracias. 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 Gracias.